Tupu o prendedor. Descripción. El material es de cobre, la función es de uso personal para sujetar el manto, también hay tupus de otros materiales como la plata. El tupu tiene una cabeza redonda de textura áspera, le sigue una aguja en punta para realizar la incrustación, la parte de la cabeza tiene la forma de media luna. El color en este caso es cobrizo ya que es de hecho de cobre. Concepto. El tupu, tupu o prendedor es un objeto que ha sido, y sigue siendo, parte de la vestimenta femenina en los Andes desde hace más de 1700 años. No fue usado solamente en vida, ya que hay evidencias arqueológicas de su uso en las capacochas o como ofrenda a las huacas, entre otros. Ha sido elaborado en distintos metales y aleaciones, según la jerarquía de la portadora y la época de uso, desde oro, plata y tumbaga, hasta el cobre, bronce y latón. Donado por Ingeniero Runner Ostmigaño 1989, pieza original. Procedencia, Aimeraz.